Lo que tiene que pasar es tomar la caja y después llegar el tique a Mali. ¿Pero por una caja cualquiera? Sí, por una caja de dos modos, por si acaso. ¿Por ahí está? O a Carmen ahí, que está ahí. No, no, no. No, no, no. ¿Eso no es suyo? No, eso no es mío. Gracias.